En Kenshi la esclavitud siempre ha sido una de las empresas más controvertidas y por este mismo hecho se han librado terribles guerras por el uso, la regulación y la erradicación de la esclavitud. El uso de esta insensata práctica es proporcionada por las ciudades unidas, el imperio. Las otras facciones como la nación sagrada y los rivers también hacen uso de los esclavos y aunque en cierta medida lo usan de maneras diferentes, todas son usadas para un mismo fin, trabajos duros y mortales. Los anti-esclavistas, los espadachines, los rebeldes y mongrel chukoks son la otra cara de la moneda, quienes detestan la esclavitud. Como ya sabemos Kenshi es un mundo implacable, indomable e incontrolable. Todos son demasiado débiles, pero unos más que otros y todos se aprovecharán de eso y ahí es cuando la esclavitud toma su lugar, porque al poder alguien aprovecharse de alguien, pues siempre buscarán personajes inconscientes, a los que encadenar para sacarles cualquier provecho, ya sea para torturarlos, venderlos y sacarle una cantidad de dinero o llevarlos directamente a trabajar bajo las inclemencias del clima, el desierto y sobre todo las inclemencias que normalmente nos envía Kenshi en todo momento. Aunque yo veo esto como una de las mejores oportunidades, ser esclavizado no es la mejor experiencia, porque a los que son esclavizados, primero se les confiscará las armas y se les reemplazará su armadura por trapos raídos y grilletes de prisionero, y si el personaje no puede usar zapatos, se le pondrán grilletes de colmeno. Un esclavo luego de recuperar la conciencia, sus captores normalmente los hacen seguirlos, pero si siguen inconscientes, un miembro del escuadrón lo transportará. Cuando un personaje es esclavizado, en su lista de trabajos está el de esclavo obediente, y eliminar este trabajo dará como resultado la etiqueta de esclavo fugitivo. El trabajo de esclavo obediente hace que los personajes sigan las órdenes de su amo, ya sea para cultivar, trabajo o luchar en su defensa. Ten en cuenta que si un guardia te quita la armadura y las armas, normalmente las dejará en algún lugar, pero esto puede fallar cuando tienen el inventario lleno y no les alcanza el espacio. Si por alguna extraña razón quieres volverte esclavo, no es para nada difícil, solo debes ingresar a una jaula de prisioneros en alguna tienda de esclavos y tu deseo será cumplido en poco tiempo. Hay muchas formas para escapar de la esclavitud, pero todas son bastante difíciles. Puedes encontrar el momento justo o elaborar un plan maestro para irte de ahí, pero todo requiere un proceso muy preciso. Por lo general yo uso la esclavitud para subir la fuerza de mi personaje, el sigilo y la gran mayoría de capacidades que posee hasta que sea tan fuerte como para deshacerse de un guardia con una buena cachetada. Las habilidades para escapar fácilmente son el sigilo que con agacharte cerca de alguien sube, el asesinato que junto al sigilo te acercas detrás de alguien y lo intentas noquear, y el robo para que valga la pena todo el sufrimiento que pasas. Y para completar el robo, abrir las cerraduras es esencial para llevarte lo más valioso, además de ser capaz de librarte de los grilletes y la celda. Si quieres escapar luchando, mi recomendación es que aproveches a subir lo máximo que tu cordura aguante, pero puedas intentar noquear algún guardia y llevarte su arma para defenderte, pero deberás correr mucho para poder librarte de todos los problemas que se te puedan avecinar. También podrías escapar con un buen disfraz, simplemente debes noquear a cualquier guardia desprevenido, que veas por ahí, como una posible presa, y lo único que debes hacer es robar todo su atuendo, ponértelo y salir como si fueras uno más de ellos, pero ten en cuenta que en cualquiera de estos métodos que uses tendrás que permanecer oculto lejos de cualquiera de los asentamientos que pertenezcan a la facción de la que te escapaste, porque estarás en búsqueda y captura, aun si puedes seguir disfrazado. En algunas ocasiones, si deseas liberar esclavos, luego de escaparte junto a ellos es posible que quieran unirse como personajes jugables al unirse a tu facción, pero muchas veces solo te agradecerán y huirán, y en otros te insultarán y seguirán corriendo, mientras te siguen insultando al tiempo que se alejan. Los jugadores, a diferencia de las facciones del juego, no pueden esclavizar personajes no jugables, pero si puedes encarcelarlos y usarlos como saco de boxeo para mejorar a tus personajes, en si esto es esclavizar, aun así no podrás forzarlos a hacer trabajos forzados como picar piedra o cultivar. Aun así puedes capturar personajes para venderlos y ganar algunos cats extra, y si decides comprar esclavos, es posible que luego de llevarlos se unan a tu facción como personajes jugables, o se vayan corriendo mientras se ríen de ti. Los cazahombres son una facción menor que se pasean por los terrenos de las ciudades unidas, en búsqueda de cualquier pobre desgraciado que puedan llevar, pero principalmente buscan fugitivos. Los Reavers son otra de las facciones menores del sureste que se pasean por el jardín de Stoff, los riscos y las zonas fronterizas, pero estos tienen la particularidad de armar a sus esclavos. Los cazadores de esclavos, otra facción menor que se encuentran en los territorios de las Naciones Unidas, capturando pobres almas que estén rogando por un poco de ayuda después de los horribles acontecimientos por los que tuvieron que pasar. Los traficantes de esclavos son la facción que controla la esclavitud en sí, son los que controlan las granjas de esclavos y campamentos donde trabajan los esclavos sin piedad, y son los que venden y compran controlando la economía que genera la esclavitud. La Nación Sagrada esclaviza con la particularidad que los captura porque son personajes que según ellos, tienen una necesidad de redención hacia Okran, por ser impuros, o sea que normalmente verás esclavos de todas las razas aquí. En el video de la Nación Sagrada explico por qué lo hacen con más detalle. Todos los esclavos que veas aquí están destinados a trabajos horribles hasta que su cuerpo no lo aguante más, y mueran, o como lo diría un paladino guardia de la Nación Sagrada, hasta que purifiquen sus cuerpos y almas corruptas, para que el dios Okran los perdone y reencarnen en un humano finalmente. Las ciudades unidas dependen por completo en el trabajo de los esclavos, básicamente porque sin estos, la facción quebraría por completo sin los recursos que sacan todos los esclavos que tienen. Los comerciantes de esclavos son una facción que normalmente no atacarían a los personajes del jugador, salvo que su facción no esté contenta con la tuya por alguna razón que posiblemente provocaste tú. Sin embargo, si alguno de tus personajes queda inconsciente y tiene la mala suerte de ser encontrado por los comerciantes de esclavos, lo curarán y seguido lo llevarán a un puesto de esclavos que quede cerca, y tu historia de esclavo comenzará una vez más. ¡Gracias!